Hoy veremos vestidos de Goh para la película de Mi Villano Favorito 4. Miñones, vamos a ver Mi Villano Favorito 4. Le mando un saludo. Goh, de Mi Villano Favorito, son en cines. Hola a todos, vengo a vestidos de Goh. Viene a ver la película de Mi Villano Favorito 4, son en cines. Mira los que tuve. ¿Qué tal todos? Esta es una buena ocasión, vengo del vestido del club, para ver la película de Mi Villano Favorito 4. Muy buena película, se las recomiendo bastante. No se quedan... Pues ya venía mi disfrazado de Goh, la verdad es que sí, sí me encantó este disfraz y disfruté este día. Tal vez unos me vieron como cada extraño o así, pero pues cada quien vive su vida, la disfruta. Y pues hoy la disfruté y no me repito. Nada más que no quería ver mi voz porque traía mucho cringe, pero aquí va. Un saludo de Mau y de Goh, son en cines, Mi Villano Favorito 4, son en cines. No es mentira cuando... Sí puedes respirar, pero chicas, o sea, no puedes casi ni respirar nada. Era nariz de Pinocho. Ok, no. Ah, y chicas, también fui a Madonax y... Y pues me dieron... Bueno, yo fui a que me dieron una cajita del niño feliz. Y aquí tenemos a este... Yo creo que es Stuart, o Kevin. Es de la primera película. Ahí para tener en la colección. Mi Villano Favorito. Bueno, chavos. Mi Villano Favorito siempre está ahí. ¡Tin, tu, 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 tu!